La noche y la mente cae sobre mí Tal vez algún día he querido dejar de existir En un perfecto indítame convertir Creí mis mentiras y todo lo destruí Olvida que todo tendrá salvación Olvida al Mesías perdido Los restos de un mundo en total destrucción Flotando en el cauce de un río Y olvido el mañana muriéndose en mí Dentro de un cuerpo marchito De un niño pequeño atrapado al morir Hermoso cadáver perdido Ya no pretendo sentarme a esperar Viviendo del aire de drogas y gas Construyo en el aire castillos que no durarán Exacto y preciso las lágrimas llenas de sal Y olvida que todo tendrá salvación Olvídame si has perdido Los restos de un mundo en total destrucción Flotando en el cauce de un río Nada en mis sueños en mares de alcohol Quemándose con la marea Tejiendo despacio una ferma obsesión La ira y la rabia despiertan Presa del fuego en que todo arderá Las marcas de lo que he aprendido Lastiman al niño muriéndose en mí Hermoso cadáver perdido Y el cielo se puede caer sobre mí Este es mi horrible destino Las brazas ardiendo debajo de mí Este es mi horrible camino Llueve en mi mundo y en mi corazón Y tiño de gris mis sentidos El cuerpo que antaño fue mi posesión Es solo cadáver podrido Olvido el mañana muriéndose en mí Dentro de un cuerpo marchito Olvido el mañana muriéndose en mí Hermoso cadáver perdido Puedo mirarlo en un triste frenesí Puedo observarlo basando debajo de mí En un mar de sudor Vuelo llorando a sus pies Saber que no sabe que muero por él Sentir que desgarra mi piel Pulpearme por no ser lo que debo ser Caer en el suelo llorando a sus pies Saber que no sabe que muero por él